Telesur te trae en voz de una serie de pensadores reflexiones sobre esta desconcertante coyuntura mundial y sus efectos futuros. Porque no solo es mundial, es la primera vez en la historia de la humanidad que toda la humanidad se siente impactada por la naturaleza, porque el virus es parte de un efecto de la naturaleza que hemos maltratado. Pensando al mundo con Enrique Dussel. Sábado, solo por Telesur.